Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Hernández Ventura, vengo del Icatep de Teciutlán, Puebla. Y bueno, pues en el Icatep de Teciutlán hemos estado trabajando en diferentes temas, en diferentes cursos. Por ejemplo, estamos trabajando en repostería, en fabricación de vinos, corte y confección, estilismo y belleza, repostería, queso, en diferentes ramas. Y la mía, mi especialidad es el textil, telar de madera, la artesanía que la región ya se ha estado perdiendo debido al poco mercado que se tiene. Pero bueno, en este caso, gracias a Icatep, se está retomando y vamos a seguir capacitando a la gente para que esto no se pierda, ya que el textil en las ramas artesanales es algo muy bonito de la región. Sean mayores de 15 años y de ahí no hay edad límite, se acepta todo tipo de gente. Tampoco a estudios no se les pide que tengan un grado de estudios en específico, simplemente que tengan las ganas de aprender. ¿Porque tiene algún costo? Sí, el costo es por módulo, que es de 425 por módulo. El módulo viene durando aproximadamente de dos meses a dos meses y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!